Vamos ahora hasta Santiago. Marcos Martínez denuncia que varios funcionarios del despacho de la primera dama han recibido 40 millones de pesos sin ningún tipo de justificación. También dijo que el sometimiento en su contra fue realizado de manera ilegal. Luis Manuel Váez nos tiene ahora los detalles. Adelante Luis Manuel. Gracias, cierto, el comunicador y abogado Marco Martínez ha presentado en el día de hoy nuevas acusaciones en contra de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, hasta señalar que varios de sus funcionarios del despacho de la primera dama han cobrado más de 40 millones de pesos. En mi condición de ciudadano, por la presente, estoy solicitando al despacho de la señora candidata vicepresidencial del PLD aclare a los ciudadanos electores el concepto de las emisiones de cheques por un valor de 40 millones 66 mil 840 con 91 centavos los cuales han sido expedidos a favor de 13 funcionarios y o empleados de esa dependencia del gobierno el cual recibe fondo del presupuesto de la nación. Si pedir transparencia en las cuentas, soporte, justificación de estos cheques a favor de empleados del despacho aparte de sus sueldos, constituye una ofensa a la dignidad de la dama responsable de la administración del dinero del pueblo o resultan los datos suministrados falsos, tienen entonces más supuesta prueba para más que juzgarme de acuerdo a los procedimientos legales para que me encarcelen. Marco Martín además califica con un mamotreto lo que es el sometimiento en su conta de parte de la firma de abogado Pereira y asociado por ante el despacho de la procuradora fiscal de Santiago. Esto es todo de nuestra parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.